¡Venceré de hombres y mujeres! ¡Venceré de los trabajadores! Rayo, actual coordinador de Izquierda Unida y candidato a las elecciones generales del 20 de noviembre, acumula años y años de lucha y combate contra las injusticias. Ha trabajado y peleado en el mundo agrario y también en las instituciones, en el ayuntamiento de su pueblo, como alcalde. Pronto, muy pronto, estará al frente del grupo parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. De Cayo nos gusta su humanismo, su poesía en el discurso. Nos impacta primero en el corazón y nos despierta el sentimiento. Pero no se queda ahí, porque desde ahí nos lleva a la razón, al pensamiento y a la acción. Nosotros nos sentimos cerca de Cayo cuando habla, porque él, a su vez, cuando habla, se siente cerca de nosotros. Cayo, tienes la palabra. Ayer falleció el último guerrillero asturiano. Manolín, el del Llorío, y con él una historia de lucha de que son y de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. También ha fallecido un actor barcelonés, un activista de izquierdas, Jordi Dauder, que yo no le conozco, pero que muchos de allí seguramente le conocéis directamente. Honor a los dos y a su historia. Quiero agradeceros a todos los militantes del Partido Comunista de España el trabajo que habéis realizado desde siempre, pero especialmente en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Quiero agradeceros el compromiso. Quiero agradeceros la lealtad a la democracia interna del Partido y a las orientaciones democráticas que todos nos damos. Habéis contribuido al crecimiento electoral de Izquierda Unida desde 1995. No habíamos crecido y hemos empezado a crecer. Habéis contribuido a la cohesión de Izquierda Unida. Habéis contribuido a que nos cohesionemos en la diferencia de aquellos que conformamos Izquierda Unida, aunque no seamos del Partido Comunista. Compartir con diferentes. Buscar la hegemonía sin forzarla. Buscar la hegemonía de la mano de la razón y sobre todo de la mano del ejemplo cotidiano con nuestra vida, nuestro compromiso y con nuestra entrega que cada día hacemos en la lucha por los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Gracias por ese esfuerzo a este Partido Comunista de España que algún día tendrá que terminar por volver a ser el partido. Ayer presentamos un plan de empleo a los medios de comunicación, a la ciudadanía. Nos hemos planteado que se pueden crear 3 millones de puestos de trabajo en 3 años. Lo hemos presentado cuantificado por el equipo económico de nuestra organización, que al igual que el que decía Julio que trató los temas de Maastricht hoy ha tratado y sigue tratando temas que están relacionados con la economía. Porque la izquierda no somos solo el tópico que dicen que sí sabemos gastar mucho. En temas sociales nos tienen identificados por eso, pero que somos malos economistas y que no sabemos administrar los recursos. Pues la izquierda va a demostrar y está demostrando en esta campaña que sí somos capaces de gestionar los recursos y que si tenemos el poder estamos dispuestos a gobernar porque se puede gobernar de otra manera que se están gobernando los destinos de nuestro país. El plan está cuantificado. Lo hemos cuantificado en 40.000 millones de euros. Y hemos dicho algo que no dice ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Decimos de dónde vamos a sacar el dinero. Y hemos dicho que el dinero para acometer ese plan no vamos a sacar de la lucha contra el fraude fiscal. De que paguen los ricos sencillamente lo que tienen que pagar. De que paguen los banqueros y de que paguen los beneficios del capital. Nunca en la historia de la democracia española pagaron tan poco los beneficios del capital y tanto las rentas del trabajo de los trabajadores y trabajadoras. La noticia sin embargo no está en algunos grandes medios de comunicación. Con que miréis a los medios de comunicación y veáis donde no está la noticia de la tercera fuerza política de este país que ha presentado un plan serio, sabréis quiénes son el bipartidismo en España y quiénes son los que le dan el soporte a ese bipartidismo históricamente en nuestro país. Lo podéis comprobar comprando la prensa de hoy. El PP ha presentado un plan de empleo de 3 millones y medio, pero no de empleos, de aspiraciones, porque son incapaces de presentar de dónde van a hacer ese plan de empleo. Y el candidato del Partido Popular, perdón, socialista, se ha arrancado con la ridiculez de decir que le va a poner un impuesto a la banca para sacar 1.000 millones de euros. Y además en el impuesto del patrimonio, el regalo que le hace Zapatero a cambio de que se haya tragado incorporar el déficit en la Constitución española, le perdona a las grandes fortunas de este país 1.000 millones de euros en la propuesta del señor Rubalcaba. 1.000 millones de euros es el impuesto a la banca. Pero si la banca ganó 47.000 millones de euros el año anterior, pero si el propio señor Rubalcaba ha dicho que en los 10 últimos años las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista le han rebajado más a los más ricos de este país 28.000 millones de euros anuales que en 10 años son el 40% de la deuda que tiene hoy la sociedad española. Por tanto, que se deje de ridiculeces diciendo que los problemas del paro se resuelven con un impuesto a la banca. De 1.000 millones de euros cuando le han perdonado a los ricos 28.000 millones de euros cada año que son los que nos traen a los pies de los caballos. El Partido Popular está preocupado. Está preocupado no solo por si va a tener la mayoría absoluta o no. Está preocupado porque no se hunda del todo el PSOE. Fijaros qué cosa más curiosa. Nos lo han preguntado el otro día en una rueda de prensa los periodistas. Por tanto, razón de que esa preocupación está dentro del Partido Popular. Y la cuestión, su gran preocupación, es quién modula la protesta existente y quién modula la protesta que viene. Porque la crisis va a continuar. Porque como no preveemos cambios de políticas económicas porque continuarán con las políticas neoliberales, continuará la resistencia, continuará la protesta de la gente y pretenden que eso lo pueda modular el Partido Socialista con un programa hoy aparentemente socialdemócrata que presenta el señor Rubalcaba como si él no hubiera estado en el gobierno y no formara parte de la política de recortes que ha hecho el gobierno del Partido Socialista. No se fían de nosotros. Claro que no se fían de nosotros. Porque esta izquierda no somos de fiar. Y no se fían con razón. Porque no estamos por los parches y para parches. Porque queremos el poder para hacer las leyes al servicio de los trabajadores y de la mayoría social de este país. Porque queremos poner al poder financiero, al servicio de la democracia, conseguir la confianza de los ciudadanos para arrebatar el poder de legislar a los que siempre tuvieron y tienen el poder en este país que no son los mercados, que son los ricos de siempre aunque ahora le quieran poner el nombre de los mercados encima. Para eso queremos el poder y para eso le vamos a pedir la confianza a los ciudadanos. Quieren perpetuar el sistema. Ese es el fondo de la situación. ¿Y el sistema qué es? Pues el sistema es más crisis y más paro. El sistema es que aumenta la exclusión social. Es que siguen los desahucios de la gente de sus viviendas. Es que el crédito sigue limitado y calo a las pymes y a los autónomos. Es que la deuda privada, no la pública, está ahogando a este país. Es que el déficit público solo lo quieren reducir a base de recortes sociales y salariales. Es que mientras tanto están tolerando el mayor fraude fiscal de la historia. El 3%, dice Gesta, el 3% de las grandes empresas en España están defraudando 42.700 millones de euros que es casi el dinero que nos gastamos en la sanidad pública en nuestro país a lo largo de un año. Quieren, de alguna manera, seguir manteniendo escandalosas rebajas de los impuestos a los mágicos. Quieren mantener el sistema. Quieren mantener a la iglesia más subvencionada de la historia de España. Quieren mantener a la monarquía que la quieren perpetuar. Quieren mantener a un ejército sometido a los intereses del gobierno de los Estados Unidos y ahora con la suma de Francia y de Inglaterra a por el petróleo a Irak. Quien más ha matado es quien más se va a llevar la cuota del petróleo en el nuevo reparto que harán los nuevos señores de la guerra. Quieren perpetuar el poder de la banca. Y además quieren perpetuar algo muy importante y que prácticamente pasa desapercibido. Y son los caballos de Troya dentro del Estado. Porque al Estado, a lo público, lo están socavando desde hace mucho tiempo los caballos de Troya. Que son esos políticos que entran y salen de lo público. Y cuando están en lo público, están para hundir lo público. Y después le dan premio en las empresas como Endesa o Gas Natural para llevarse a los expresidentes al servicio de esas empresas que ayer vendieron. La carcoma que se cargó el Estado público. La carcoma que ha permitido que hoy el Estado lo tengamos de rodillas ante los poderes financieros. Esos son los caballos de Troya. Y los tenemos que denunciar cada día porque a lo público se tiene que venir a servir lo público. Es decir, lo de todos y lo de todas. Y son esos poderes a los que estos sirven. A los que tenemos en todo caso que poner al servicio de la democracia de la mayoría y por tanto al servicio del interés público porque además lo dice la propia Constitución española. Todos los mensajes han fracasado. Nos han dicho que había que lanzar mensajes a los mercados. ¿Cuántos mensajes hemos lanzado? Si estuviéramos en tiempos de Carlos III ya no tendríamos caballos para mandarle mensajes a los mercados. Habrían acabado todos los caballos. Compra de activos tóxicos a la banca. Avales a la banca. El tijeretazo. Congelación de pensiones. Recorte a los salarios de los trabajadores de las administraciones públicas. Recortes sociales en los presupuestos generales del 2010, 2011 y el 2012 que se va a prorrogar. Privatización del 50% del ahorro de España con las cajas de ahorros. El pensionazo. Todos estos mensajes se los estamos dando a los mercados. Sufrimiento del pueblo para que los mercados insaciables calmen el apetito. Y lo han calmado. Porque cuando empezamos a lanzar mensajes la prima de riesgo esa palabreja extraña pero que quiere decir cuántos intereses le pagamos por la deuda a los bancos que nos prestan dinero estaba en el 0,58%. Y después de tantos mensajes la prima de riesgo, es decir, los intereses han subido más de tres puntos. Por tanto, los mensajes no han servido para bajar el tipo de interés que pagamos en nuestro país por la deuda sino que además han subido más el tipo de interés y por tanto se han enriquecido más los especuladores financieros de los mercados internacionales. Cuando vamos a las fiestas sabéis que está la pólvora. La traca final y al final suele haber en los pueblos por lo menos en los que yo conozco un gran bombazo que determina que se ha acabado la traca. Pues bien, el gran bombazo final de tantos mensajes a los mercados ha sido incorporar en la Constitución Española la ideología neoliberal que es la que está machacando Europa y la que está machacando a la sociedad y a las conquistas que hemos hecho a lo largo del tiempo a la clase trabajadora. Ya lo han dicho los compañeros anteriores. Han fijado como prioritario el pago de la deuda antes que el pan, la salud o la educación. Le han puesto un corsé de acero a las administraciones para que puedan gestionar sus recursos. Han convertido a la democracia en pantomima, al Estado en esclavo del mercado y a los ciudadanos en súbditos. La Constitución Española se va a cambiar si no lo conseguimos con la movilización popular. Se va a cambiar sin referéndum, despreciando la opinión soberana del pueblo español que fue para bien o para mal el que votó esta Constitución Española. Hay que trabajar para poner la economía al servicio de las personas, para acabar con que las personas estén al servicio de la economía especulativa. Las recetas de todos los maravillosos, extraordinarios economistas neoliberales han fracasado todas. No les ha quedado ninguna receta viva que no hayas fracasado. En la hora de los economistas de izquierdas, en la hora de la alternativa económica de la izquierda, no solo con los que ha nombrado antes julio, sino con todos los hombres y mujeres que queráis contribuir, desde el punto de vista de la economía de la izquierda, a poner la economía al servicio de las personas y lo podemos hacer. Y lo vamos a hacer porque tenemos razones y porque tenemos la fuerza de la verdad de la mayoría de las sociedades españolas. De esta crisis, solo podemos salir con un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Si Marx hoy hubiera trabajado en el manifiesto comunista, hubiera incorporado la lucha de clases en la crisis del capital, sin duda, pero también el calentamiento global del planeta estaría incorporado en el propio manifiesto. Por eso hablamos de sostenibilidad. Y solo hay salida creando empleo, apoyando la economía productiva con una banca pública, con justicia fiscal, con intervención pública en la economía, imputiendo en investigación y en educación, con más gasto social y con una democracia de calidad. Porque lo que ha fracasado es Maastricht, es la estrategia de Lisboa, es la nueva gobernanza y es lo que llaman el pacto de estabilidad. El pacto del euro, que no es ni más ni menos que un golpe de Estado al Estado social y recortar derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras del conjunto de Europa. El PSOE se ha abrazado al neoliberalismo. Creo que a estas alturas no queda ninguna duda. Rubalcaba, por mucho que quiera, ya no puede camuflar su corresponsabilidad con las políticas neoliberales que ha aplicado estando él en el gobierno y votando en el Congreso de los Diputados. Sus propuestas, da igual las que haga, no tienen credibilidad, tienen la misma credibilidad que un papel de fumar porque cuando pudieron no lo hicieron y ahora no nos sirven las promesas huecas y vacías de una precampaña electoral. El Partido Popular representa lo de siempre, el neoliberalismo en el Estado puro. Por eso, en sordina o con trompetas, está de alguna manera avalando los recortes del gobierno y está avalando las políticas de la Unión Europea, del pacto del euro, de la gobernanza y, en definitiva, todas las políticas que tienen que ver con lo que es la política neoliberal del sistema capitalista. Voy concluyendo. Se aproximan los 20 minutos. Hay una alternativa creíble, pero tenemos que construirla. No está construida. Para construirla tenemos que ser mucha gente que lea, que piense y que se organice y que finalmente el pensamiento lo ponga en la lucha, en la organización y tenemos que llegar a las instituciones y tener poder en las instituciones para que también, sobre todo desde las instituciones, podamos cambiar la realidad que no nos gusta. No hay que dejar la protesta ni la movilización. Es más, hay que estar en ella permanentemente porque ayuda a la toma de conciencia social de los ciudadanos y ciudadanas, pero a eso hay que canalizarlo hacia alguna parte. Y la parte son los parlamentos, donde se hacen las leyes, donde se decide el poder del Estado. Y esa es la tarea que nos toca. Un proyecto claro. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál ha sido siempre nuestro proyecto? Y no es mal proyecto. Independientemente de que hoy no nos apoye una mayoría de la sociedad. Nuestro proyecto es un proyecto rojo y verde. Es un proyecto federal. No estamos en ningún proyecto confederal ni en ningún proyecto cooperativo del Estado porque el Estado tiene que seguir siendo garante de que la igualdad real se dé en todos los ciudadanos de cualquier parte de los territorios del Estado. Sean comunidades autónomas o sean nacionalidades. Esa es la garantía de la clase trabajadora, de los que más sufren, para que se garantice realmente ese Estado de igualdad en el conjunto del Estado. Republicano, laico, violeta y pacifista. Con un programa solvente. Un proyecto de la izquierda alternativa. Un proyecto antineoliberal. Un proyecto anticapitalista sin ningún tipo de discusión. Porque lo que está en crisis es el capitalismo sin ningún género de ayuda. Necesitamos la unidad. La unidad en torno a un proyecto. Se ha hecho la convocatoria social por parte de Izquierda Unida. Estamos en ello. Y eso significa un proyecto de unidad con todos aquellos que se quieren situar en un proyecto alternativo anticapitalista y antineoliberal. Y esa es la tarea que tenemos. Tenemos las manos tendidas para hacerlo porque solo nosotros no podemos transformar la sociedad. Necesitamos más gente, más cabezas, más pensamientos para hacer esa gran alianza de la transformación social. Pero las cosas se tienen que hacer de abajo arriba. con la realidad existente. Y tenemos que hacerla desde lo social a lo sindical y a lo político. Con los pies en el suelo, con mucha cabeza, sin prisa, pero sin pausa. Porque estamos en un tiempo nuevo y lo tenemos que construir sin que nos equivoquemos y sin que creemos más problemas que los que puedan venir con esa idea de apertura que no tiene por qué venir, más problemas que los que podamos tener. El grupo que tenemos que tener en el Parlamento que viene será lo grande que quieran los ciudadanos y ciudadanas con las limitaciones de la injusta ley electoral. Vamos a otras elecciones con las cartas marcadas. Pero no por eso debemos dejar de pedir de la confianza a la gente. Es cierto que tenemos provincias donde vamos a tener diputados o hay más posibilidades de tener diputados. Pero no es menos cierto que el voto vale en cualquier parte de España por dos razones. Una, porque necesitamos el 5% mínimo para tener grupo parlamentario. Sin ese no le tendríamos. Y la segunda, porque el voto da un mensaje. Y el mensaje del voto de la izquierda tiene que ser un mensaje de rebeldía, como decía Julio antes. Un mensaje de resistencia. Un mensaje de que no nos gusta lo existente y estamos dispuestos a cambiarlo. Y por eso la confianza la tenemos que pedir en cualquier parte del Estado. Concluyo. Concluyo afirmando que no estamos en frente de la voz de las plazas y de las calles. No queremos protagonismos estériles. Estamos con ellos, somos parte de ellos. Somos nuestra propia gente. Estamos al lado. Y sin liderazgos y sin protagonismos queremos contribuir y colaborar para que podamos tener esa alternativa también con la gente que está en las calles y en las plazas. Fuerte grupo en el Parlamento para parar el mayor ataque al Estado del Bienestar. Para parar la desregulación de los derechos laborales. Para parar el golpe de Estado económico a la democracia y a la propia Constitución Española. Concluyo. Diciendo que Julio ha hecho una referencia. La mayor victoria de los dominadores es conseguir el cerebro de los dominados. El cerebro de la gente del Partido Comunista. De toda la gente que esté y que nos tenga simpatía que esté a nuestros alrededores. De la gente de izquierda social y sindical de este país. Tenemos que conseguir que no lo tengan los dominadores. Y cuando consigamos que el cerebro no le tengan los dominadores ese día la batalla la va a ganar la izquierda alternativa porque tenemos razón. Ánimo y a por ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!